¿Qué es el foro de Sao Paulo? Es que la gente piensa que el foro de Sao Paulo es nada, que no importa, que está lejos. No le dan la real importancia que tiene. Y Brasil, ya los especialistas tienen miedo que la nueva administración haga un manejo descuidado de los recursos del país. Hay alarma entre los economistas. Estados Unidos tuvo inflación. Brasil, deflación. Y porque Bolsonaro es antipático, ¿voy a votar a Lula? Así es, igual que como hicieron con Trump, tenía grandes efectos positivos para los Estados Unidos, grandes efectos positivos para el mundo. Vemos el estado en que está hoy, la situación esta semana estuvimos con esta espada de la mocle tan impresionante de sentir que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Nada de eso lo vimos durante la administración de Trump. Entonces, y eso es una realidad. Pero Trump les parecía antipático a una inmensa partida de ridículos que tienen derecho a lo mejor. Es que es antipático. ¿Y cuál es el problema? Si yo no lo quiero para llevarlo a mi casa. Mira, bueno, lo peor es que a mí me resultan ambos muy simpáticos. Porque para mí cualquiera que defiende la libertad, que defiende la familia, que defiende la fe, que defiende el trabajo, que defiende la soberanía, que defiende la identidad patria, eso es lo más simpático que yo voy a poder encontrar en un político. Cualquier político que no defiende esos puntos simplemente es una persona absolutamente despreciable que lleva a sus países a la mano. Lo vemos clarito. Seguro. Pero voy a esto. Vamos a suponer que sea el tipo más odioso. ¿A mí qué me importa? ¿Su carácter o cómo funciona el país? Ah, sí. Es que ni siquiera eso les da la cabeza al progresista. El progresista es profundamente estúpido, está totalmente infantilizado y simplemente no entiende lo que es correcto. Lo que pasa es que el progresista está sometido a un bombardeo mediático realmente grande, ¿no? Y entonces consume eso. Y ese bombardeo mediático tiene una estructura política que lo acompaña. Vamos al proceso del hombre más antipático de Europa. Entonces llegamos a Orban. Orban es Hungría. El país tiene números extraordinarios. Los alemanes se van de Alemania para mojarse Hungría. Increíble. Es increíble. La reelección de la actual primer ministro mientras Orban mantiene la presidencia es una mujer del entorno de Orban y arrasó electoralmente. ¿Por qué? Porque simplemente es el mismo mensaje. Es la misma estructura porque la gente de ese país entiende la importancia del mensaje correcto. Pero ese mensaje correcto está siendo bombardeado por la Unión Europea, por la progresista Unión Europea, que tiene un caos impresionante y que detesta que se levanten las banderas de la familia, de la soberanía, del respeto al individuo. Nada de eso le gusta a la progresista Unión Europea. Por lo tanto, Orban es un ser muy antipático. Fíjate que va más allá del hecho de lo que quieren sus nacionales. En Hungría, los nacionales están muy claros en que lo que quieren es Orban. Lo que quieren es esas ideas. Lo que quieren es ese valor. Esos valores. Lo que quieren es el respeto a esos principios. Pero los socios europeos no quieren eso. No quieren eso ni para Hungría ni para sus países. ¿Qué quieren ellos? Quieren el desastre que tiene Sánchez en España. Con eso serían tan felices si lo pudieran tener cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Y entonces, fíjate que llegamos al punto de cuando la decisión de las sociedades simplemente es desplazada por entes apartes. En el caso de Europa, tenemos a la Unión Europea desplazando la propia decisión de los nacionales de ese país. En el caso de Brasil, tenemos al Tribunal Supremo desplazando la decisión real de la población. Aprovechándose de validar un fraude de la manera más descarada, tiene este tribunal desplazando la voluntad de la sociedad. Tenemos un mar de mentiras que van abrazando a las sociedades de las mil y una formas. Y las sociedades van aceptándolas. Igual que como Venezuela de repente aceptó en el 2004 que voltearan las cifras del referéndum revocatorio. Para aquel momento, las cifras que salieron hasta publicadas por el propio CNE, en aquel momento el presidente del CNE era Jorge Rodríguez. Esto es bien importante para la gente que no se acuerda. El CNE es el Ministerio Electoral de Venezuela y el presidente del CNE para aquellos momentos era Jorge Rodríguez. Como dato interesantísimo, Jorge Rodríguez al año siguiente se convierte en vicepresidente de Chávez. Entonces, para los que no han entendido, esto ha sido totalmente aceptado por la oposición venezolana y hasta aplaudiendo. Ok, entonces, en aquel momento sale publicado el número donde el 60% de la población votó a favor de la destitución de Chávez. 40% votó en contra, de acuerdo a aquellos números que mostró el CNE en ese momento. Pero inmediatamente los voltearon, radicalmente volteados. Entonces dijeron que 60% de la gente votó a favor de que Chávez continuara y que 60% de la gente votó en contra de que Chávez continuara. Eso fue absolutamente descarado. Se comprobó a través de distintos esquemas como la votación electrónica en Venezuela había afectado cada una de esas realidades. Pero no importa, la mentira prevaleció y la mentira queda. No importa el número. Ahora vamos a este caso donde el número está allí y simplemente no importa porque la mentira es más grande. Que es el caso de lo que está viviendo ahorita el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump aprovecha lo sucedido electoralmente y lanza su campaña. Lo sucedido electoralmente con las elecciones de medio término y lanza su campaña. Y hay una gran realidad. Él le brinda su respaldo a casi 300 candidatos republicanos. Respaldo directo, lo que ellos llaman Mendoza, su respaldo. A 300 y tantos candidatos. De esos, el 12% de los candidatos a que el presidente Trump le endosó su respaldo, el 12% perdió. 12%. ¿Qué dicen los titulares de prensa? Trump está acabado. Sus candidatos no llegaron. Es una derrota. El gran problema lo tiene Trump. El desastre es Trump. Entonces, ni siquiera cuando la realidad está allí, evidente, marcada, la realidad tiene algún tipo de importancia para lo que se le quiere decir a la sociedad. Para el proceso donde la voluntad de la sociedad tiene que ser desplazada. No importa si tú hiciste lo correcto, lo correcto está mal. Lo que tú hiciste y esta es tu voluntad y está demostrada. No, eso no fue así. Eso se cambió. Eso es impresionante y es un proceso que volvemos a Venezuela y lo volvemos a encontrar en cómo lo vivimos nosotros ahora en la elección del año 2005. En Venezuela, después del fraude del referéndum revocatorio, la gente fue entendiendo de que había que parar el sistema. Había que desconocer no solo el CNE, sino el sistema. Y cuando llegó la oportunidad en el 2005 de la elección de la Asamblea Nacional del Parlamento, la población simplemente había dicho no. La población no iba a votar. Los partidos políticos, encabezados por Acción Democrática en aquel momento por Ramón Jalú, viendo esa ola, decidieron capitanear la ola y fueron los que dijeron no, no vamos a participar porque aquí todo está mal. Increíblemente, esta es una elección que no se puede realizar. ¿Por qué? Porque iban a quedar increíblemente ridículos, porque la gente no iba a participar. Ciertamente la gente no participó. La elección, los números reales hablan de un 92% de abstención. El CNE tuvo que admitir un 74% de abstención. Pero inmediatamente eso, que fue una gran acción de voluntad social clara y decidida, una demostración de que vamos a desconocer toda la estructura, fue enseguida, gracias a los degeneradores de opinión aupados por la misma estructura de los partidos políticos, censurada, fue vetada, fue marginalizada, fue ensuciada. Esa voluntad social, que fue la correcta, igual que como fue correcto marchar el 11 de abril, igual que como es correcto cualquier proceso de desconocimiento de la estructura chavista, siempre es banalizada y es ensuciada la acción. Entonces, ese esfuerzo de la gente por decir la verdad, por buscar lo que quieren, está siendo constantemente cubierto con un increíble mar de mentiras. Y es realmente maltratado por las estructuras dirigentes de todo. No solo la venezolana, lo vemos ahí en lo que viven los Estados Unidos por la prensa, o lo que vemos de manera institucional frente a la voluntad de Hungría y lo que hace Europa. Estaba viendo que Urban comete un delito tremendo. Él dice que la familia es el núcleo, la base de la sociedad. Terrible. Casi, casi, casi que mañana le pueden colocar genocida ahora. Claro. Entonces...